¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! Amigo Rey, realmente quiere liquidarnos. ¿Te parece? Creo que los perdimos. ¿Hey, Dave? ¿Sí? Nunca jamás podremos volver a esta ciudad. Agrégale a la lista. ¡Wow, wow, wow! ¡Cuidado! ¿En serio? Tienes una 4x4. ¡Da la vuelta! ¡Sujétate! Lo siento, amigos. Conductor principiante. Sí, dejaremos de explorar enseguida. A ver cómo pasa el camión. ¡Ah, vamos! ¡A la derecha! Espera, espera. Yo me encargo. Yo me encargo, yo encargo. ¡No, no me encargo! ¡No! ¡Dios santo! ¡Estamos cerca! ¡Fíjate si lo ves a Sam! ¡Hey! Creo que es él. ¡Allí! ¡Sujétate! ¿Qué crees que es piso así? ¿Cómo llegaremos hasta él? ¡No tengo idea! ¡Sigue detrás de ese convoy! ¡No! ¿Crees que enviaron suficientes matones? ¡Pues seguimos vivos! Así que... Quizás no. ¡No! Siéntanos de la cañina. ¡Hey! ¡Hay que darse prisa! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¿Se te ocurre cómo llegar a Sam? ¡Aún no! ¡Pero se acaba el camino, muchacho! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Ah, Nate! ¡Nate! ¡Toma! ¡Toma el volante! ¿Estás completamente en parma? ¡Sí! ¡Probablemente! ¡Mierda! 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 ¡Abra el paso! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Atenso! Está bien. Está bien. ¡Salta! Sam, sube al maldito auto. ¡Vuelve rápido! ¡Déjame distinguir! ¡Cuidado! ¡Vuelve! 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 ¿Cuál forma de que haya sobrevivido? ¿Por qué arriesgarnos? ¡Maldición! ¡Eso no está bien! ¡Maldízate! ¡Ya sube! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No! 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 ¿Cómo estás cañando? ¡Cierto! ¡Lasas bien! ¡Sigue mi marco! ¡Eso hago! ¡Cuidado este camión! ¡No! ¡Aquí! ¡Sabe! ¡No subimos! ¡No subimos! ¡No subimos! ¡No subimos! ¡No subimos! ¡No subimos! ¡Santo cielo! Sí. ¿Estás bien? Sí. ¡No subimos aquí! Bien, no hay muros en la costa. Sí. Muy bien. ¿Rodeos Kotlicentia? Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad, su maldito lema, las referencias al paraíso. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Veo que lograron salir a salvo. Mejor que a salvo. Encontramos Libertalia. ¿Libert... ¿Libert qué? Libertalia. Parece que Avery fundó la legendaria colonia pirata. Ah, es más, una utopía pirata, ¿verdad? Sí, ¿qué hay sobre el tesoro? Mira, según cuenta la leyenda, este lugar proporcionó un refugio seguro para cientos, tal vez miles de piratas. Y compartían todo. Propiedad, recursos... ¿Dinero? Y guardaban todo en un edificio del tesoro común. Ah, bien. ¿Y dónde está este santuario pirata comunitario? Justo aquí. Esa isla, justo al noroeste de Kings Bay. Jejeje. Y Rave tiene una copia de esto. Sí, pero para cuando Rave lo descifre, ya estaremos en nuestro camino a Libertalia. Les digo, ese tesoro sin duda será nuestro... Mierda. ¿Cómo va el trabajo de Malasia, Nate? Parece que estás fuera de rumbo. Elena, no... No es lo que parece. ¿En serio? Porque esto se parece a que... Estás buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y considerando a los soldados de Shoreline que plagan la ciudad. Apuesto a que no eres el único que lo busca. De acuerdo, bien. Creo que eso es lo que parece. Pero... pero puedo explicarlo. Esto te va a parecer loco. Cuéntame. Bueno, para empezar... Eh... Este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo creí que había muerto en una prisión en Panamá. Pero... Obviamente estaba equivocado. Ha estado atrapado allí durante 15 años y fue por mi culpa. Y el tipo que lo liberó quiere mucho dinero y la única manera de pagar la deuda es con el tesoro de Avery. Pero eso es lo bueno, lo encontramos. Está en una isla alejada de la costa. Está bien, detente. Existió... alguna vez... el trabajo de Malasia. Yo... Vamos, espera. Elena, espera. No te entiendo. Mira, quería decírtelo. ¿Sabes qué? Ya basta. No, quería hacerlo. ¿Pero cómo? No lo sé, solo decirlo. Tenía que protegerte. Eso es basura, Nate. No tuviste las agallas para enfrentarme. Otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste... por semanas. Si te hubiesen matado, posiblemente nunca me habría enterado. Y ahora tienes... un hermano. ¿Quién eres? Vamos. Soy yo, me conoces. Esta vez es diferente. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me importa el tesoro. La cara que pusiste cuando entraste a esta habitación. Si ya terminaste de mentirme, entonces deberías dejar de mentirte. Tengo un avión que tomar. Tú haz lo que debas hacer. ¡Ey! ¿Qué haces? Ve tras ella. No hemos terminado aquí. Quizá deberíamos hacerlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez haya un mejor modo de salvar a Sam. ¿Por ejemplo? Como conseguirle una nueva identidad. Como ocultarlo en algún sitio. Ha estado en prisión durante 15 años. No irá a ocultarse. Bien, de acuerdo. Tú ve tras tu esposa. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Irían sin mí? Vamos, los dos terminarían muertos. ¿En serio? Chico, he estado en esto durante mucho tiempo. Creo que podría ayudar... ¿Ey quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve a ver cómo está ella. Lo que tú digas. ¿Necesitas que te ayude? Estoy bien. Empaca tus maletas. ¿Qué? Lo que estáis. ¿Se acuerda? No. ¡Tierra a la vista! ¿Qué te parece, eh? Es asombroso. ¿Puedes testimoniar? ¿Sabes? Con tanto correr y estar al borde de la muerte, no nos tomamos un momento para parar y apreciar lo lejos que llegamos. Sigpar Vismagna. Sigpar Vismagna. Sí. Escucha, hermano. Ella lo va a superar. Volviendo con un tesoro así, cualquiera lo haría. No lo sé. Me parece que hice esto demasiadas veces. Yo me lo imaginaba más grande. Pues, sin duda, estamos en el lugar correcto. Buscaré un lugar para desembarcar. Oh, bueno. Al menos hay una isla, ¿no? Al menos hay una isla. Busca objetos hechos por el hombre. ¿Querrás decir hechos por piratas? Seguro. Bueno, tal vez Libertalia es más una pequeña chosa playera. Sí, quizás sea una casa en el árbol. O quizás Avery gastó toda su fortuna en esta cacería del tesoro y se quedó sin dinero y se quedó sin dinero para construir Libertalia. Sí. Hey, ¿y si realmente se quedó sin dinero? Entonces será mejor buscar un escondido. ¿Sabes? Más allá de esta locura de la cacería del tesoro, Avery tenía razón. ¿De qué hablas? Vivió según sus propias reglas, viajó por el mundo, hizo su fortuna a su manera. Nathan, arriba. Bueno, eso definitivamente es hecho por el hombre. No, no. Hecho por piratas. No, no. Sí. Ah, es una especie de puerta Que cierra una cámara Una cámara gigante ¿Para guardar un gran tesoro? Imposible Su ego no lo permitiría El sitio donde Avery escondió el tesoro Va a ser el más elaborado que ya hemos visto Mi seguro está bien protegido Tiene sentido Parece una antigua torre de vigilancia Veamos si podemos directar a la puerta Bien, arriba Sam, por aquí Oh, mierda Nathan Esto se ve prometido Una especie de símbolo Parece la flecha de una brújula ¿Y cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Quién si aprendía algo de ti? Es a presionar todo Mira ya Es el mismo símbolo ¿Otra flecha? Averigüemos hacia dónde apunta Vamos, el bote está justo debajo Ah, vamos ¿Qué? 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 ¡Vamos! Sigamos estas flechas, veamos a dónde van. Vamos, pues vamos. ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Hey, mira! ¡Ahí hay otra flecha! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Veo otra más de esas flechas. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mierda! Cueva secreta, escaleras, es prometedor Tenemos suerte de que nadie haya visto este lugar Todo esto sería una atracción turística Ah, diablos Y si usas este pilar grande en el medio de la cueva, podrías subir por él ¿Podría funcionar? ¡Aquí vamos! Tienes que admitir, esto es genial ¿Qué? ¿Trepar por este acantilado? Sí, trepar por este acantilado en una isla pirata secreta Vamos, admítelo Bueno, pues yo creo que es muy genial Muy bien, podemos avanzar Bien, espera No quiero caer desde aquí y morir Oh, Ebrino se caracterizaba por ser moderado, ¿verdad? Bueno, tenía el capitán Si lo tienes, muéstralo, ¿no? Entonces, esto califica como el lugar más elaborado que hayamos visto Es posible Vamos, veamos de cerca Oh, mira, hay escombros en la entrada principal Otra vez Supongo que los constructores de Ebrino pensaron en los años de erosión Claramente Tendremos que buscar otro camino ¡Gracias! 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 Gracias.